Para caldesas y para caldeses, otro lunes más demostrando al gobierno quién mandamos en la calle, nosotros. Que no se les olvide, nosotros, el pueblo trabajador, los que hemos trabajado, seguimos trabajando, les decimos. Tenéis que meter mano al capital para que den trabajo a nuestros hijos, a nuestros tiernos, a nuestros nietos, a todo el parado que hoy por hoy todavía hay. No más colas en el paro, queremos trabajar, que no se les olvide. Sí se puede. A continuación voy a leer el escrito que nos ha mandado nuestro compañero. Las reformas de la seguridad social y del sistema público de pensiones hechas desde 1985 han supuesto recortes del gasto. Pocas han sido las propuestas que se han dirigido a incrementar los ingresos y mejorar las prestaciones. Estas actuaciones suponen el debilitamiento del sistema priorizando las pensiones privadas. El sistema público de pensiones se ha convertido en el objeto de deseo de poderes económicos y financieros que cuentan... Perdón, perdón. ... que cuentan con la complicidad del Gobierno y Parlamentos para convertir lo público en subsidiario de lo privado. Además de reducir la protección social pública, recortando las pensiones completan su actuación poniendo a disposición de entidades financieras y aseguradoras su capacidad legislativa y fiscal, bonificaciones, exenciones, grabaciones y demás. Para promocionar las pensiones privadas, en los años 80, las proyecciones demográficas, envejecimiento, baja natalidad, esperanza de vida, sugerían que con el tiempo se incrementaría de forma significativa el gasto en pensiones contributivas, situándonos en la antesala de la insostenibilidad de las pensiones públicas y que los futuros jubilados tendrían una pensión inicial más baja. El gobierno vasco y el PNV empiezan entonces a barajar la idea de capitalizar parte de nuestras cotizaciones sociales, modelo público de reparto, y llevarlo a un modelo de acumulación, promoción de las pensiones privadas. Suponía debilitar el sistema público de pensiones, potenciando las pensiones privadas, complementarias en un supuesto e idílico sistema mixto, público y privado. Algo, por cierto, imposible de armonizar, ya que son vasos comunicantes para incentivar los fondos privados que hay que reducir la pensión pública. En la comunidad autónoma vasca, las entidades de previsión social voluntaria, EPSV, son equivalentes a los fondos de pensiones privados del resto del Estado. Este marco de previsión social fue aprobado en 1983 por parte de los partidos políticos y de los sindicatos mayoritarios. No hubo oposición clara al modesto social de privatizarlos. El papel de conexión del sistema público de pensiones se disluye dejando de proteger con equidad y suficiencia a la sociedad. A cambio, se impulsa el modelo privatizador de EPSV, para los seguimientos sociales y de rentas medio y medio altas, que pueden permitírselo. El megafondo de pensión privado que acaba de aprobar el Parlamento Europeo favorece a los mercados financieros mientras jibariza las pensiones públicas. Encaja como al lío al dedo con el sistema que se instaló en Euskadi en 1983. Lograremos reventir esta actuación de desigualdad, de extracción de lo público, de privilegios a unos pocos, a costa de una mayoría que es la de financiar con pensiones a privatizarlas. Creo que esto no lo debemos de consentir. Por eso tenemos que seguir en la calle para defender nuestro sistema público de pensiones. ¡Vantes, con Ribera no! ¡Con 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 Ribera no! Por supuesto que con Rivera no y con los demás tampoco. Para eso estamos la izquierda. La izquierda unida jamás será la encida. No lo dudéis nunca. Voy a daros un recado de unas personas que están aquí luchando, creo que por una causa muy justa. Están unas compañeras de Chocovide, es una asociación solidaria para personas de diversidad funcional. Entonces están vendiendo unos tiques de una... Una hamburguesa solidaria, se me va la olla. Una hamburguesa solidaria que será a 3.50. Será el 1 de junio. Por ahí hay unas cuantas chicas vendiendo. Mira, allá atrás están haciéndome así, con los tiques, el que quiera pensar que es para algo muy humano, que pierden mucho tiempo de estar en casa con sus familias para ayudar a todas estas personas que posiblemente alguna de las que estemos aquí algún día necesitemos. Esta batalla la vamos a ganar. Esta batalla la vamos a ganar. Esta batalla la vamos a ganar. ¡Esto es un ataco! ¡Es un ataco!